El Ecuador llegó al día del refugiado con cifras que se mantienen constantes y que están relacionadas principalmente con el conflicto armado que vive Colombia. Estamos aquí en este país ya dos años en calidad de refugiados porque justamente no podemos volver a nuestro país. Según estadísticas de la Cancillería, es el país latinoamericano que más refugiados acoge con una cifra superior a 55 mil, situándose sobre otros como Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil y Argentina. Respecto a si ha habido una incidencia hacia la disminución a raíz de la iniciación de las conversiones de paz en Colombia, mi respuesta sería no. Funcionarios de la Cancillería y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados explicaron este jueves cómo se encuentra el país en el contexto de la región. La principal preocupación es la cercanía geográfica con el conflicto armado. De allí que el 98,4% de las personas catalogadas como refugiadas proviene del vecino del norte. Solo en ese territorio existen 3,9 millones de personas desplazadas por ese motivo. El representante de ACNUR es optimista. Cree que los diálogos entre el gobierno y las FARC pueden generar resultados positivos. Es importante reconocer la importancia y el optimismo que tenemos todos, incluso el pueblo colombiano, de que se logre un acuerdo. Pero el conflicto de Colombia no es solo un conflicto entre el gobierno y las FARC. Hay otros actores armados que no están en la mesa, que también tienen un impacto muy fuerte en la población civil. En Ecuador también se espera que la cooperación del gobierno de Colombia y de otros estados permita dar una mejor situación a este segmento de la población. El Estado ecuatoriano realiza una inversión de 60 millones para atender las necesidades y demandas de la población refugiada. Durante este conversatorio no solo quedó en claro que el Ecuador es un país de acogida, sino que mantiene políticas a favor de los refugiados en temas como salud y educación gratuitas, acceso a oportunidades de trabajo y la posibilidad de aperturas de cuentas bancarias, entre otros beneficios. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.